hola estimados amigos hoy como todos los viernes hoy viernes 19 de marzo del 2021 como va el año muy rápido hoy como un invitado de lujo pues una persona de mucha experiencia en el paz presidente director seo de el grupo entérate un grupo de dedicado al mundo cristiano negocio general y todo lo que su ámbito de influencia con todo lo que es eeuu varios estados latinoamérica españa etcétera etcétera pero como yo sé que tú tienes mucho más experiencia que yo grabando programas bueno vale la experiencia nos falta mucho toda experiencia es buena y nadie nadie deja de aprender y tener cada día el conocimiento adicional que necesitamos para sobrevivir te quiero comentar algo sobre la experiencia muchas de nuestras experiencias ya no son obsoletas obsoletas dice bien usted tiene experiencia usted debe ir mejor no si usted no se actualiza o sea porque ahora la experiencia no está actualizada entonces cuando te enfrentas a la red de situaciones que hay ahora pues no estás preparado y túneles y su negocio se queda buen punto para empezar muchas veces me pide con muchas personas llegadas por tener de trabajo lo que hacemos la parte de educación y lo primero que les pido bueno a través un currículum un resumen de vida y muchas personas que me mandan un currículum de 17 páginas 10 páginas y ve lo que viene y después hago lo que tú dices veo qué es lo que aplica para el mundo actual y así gente que de 7 páginas no aplican al mundo actual entonces a veces las experiencias no vale para un mundo como estamos ahora mismo que es una cosa actualización permanente es el mundo cuando hay una experiencia bueno que tiene muchos años trayectoria y yo sé que tú te has actualizado bastante no no yo pienso que nosotros en el grupo enseñamos que estar actualizados es realmente importante una señora es despedida de un banco y entonces cuando ella sale dice que la despidieron por su edad y yo tengo una amiga dentro del banco le pregunto qué mala onda le despidieron a la señora sacaron una señora entonces me dice no 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 es que no se actualiza entonces no fue por la edad fue porque no no estamos actualizados porque si tú ves hay personas que ya tienen cierto tipo de edad pero están actualizados y manejan grandes industrias grandes puestos y están en una posición óptima mira amigo y esa parte del programa de hoy lo que es la formación en todos los aspectos de la vida y creo que está hablando de actualizar un parte de un proceso formativo y por eso es que lo toqué o sea lo hice con todo el derecho ya que estoy con todo el derecho de intención porque yo estoy acá con el rector con el decano de una de las universidades más antiguas de lo que representa toda América del Sur y es muy representativa para mí o sea tener la oportunidad de actualizarse y tener la excusa suya de que tiene 80 años y que se va a suscribir oye me parece encantador pero al final no dijiste quién eres tú yo te presenté muy chiquito pues yo sé que te ves mucho más lo que yo dije bueno yo soy Edgar Paz director del grupo Entérate desarrollamos programas en diferentes organizaciones si fines de lucro y participamos en las áreas financieras educativas y de desarrollo directo y nos da gusto poder tener como parte de una herramienta principal en dentro de nuestro concepto una universidad tan prestigiosa como la vuestra porque eso nos da más reputación a nosotros tener pues una oportunidad como como poder llevar buenas nuevas a otras personas y actualizarse la persona que no se prepara no se actualiza no funciona te voy a hablar de un médico el médico es la persona que tiene que actualizarse todos los 10 yo tenía un amigo médico un cardiólogo buenísima onda yo pasaba charlando con él Juanos ajedrez y todo y de repente le suspendieron su licencia le suspendieron su licencia de cardiólogo no de medicina general dice que pasó porque no se actualiza entonces me dice pero yo voy a seguir con no te preocupes tú sigue viniendo acá y yo le dije no flaco tú eres mi amigo pero estás hablando de mi corazón yo necesito ir con alguien que conozca algún aparatico nuevo yo creo que la vida es un equilibrio entre ambas partes la experiencia más la actualización y es parte de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa es la importancia de lo que tú haces junto con la oferta que nosotros hacemos cómo hacemos el más y con algo muy importante tú dijiste que trabajas con organizaciones y fines de lucro aquí vamos a llevar a la parte que más nos necesita que es la parte la base de la pirámide que digo bueno amigos ya volvemos con la segunda parte de Edualdía TV hoy con Edgar Paz del Grupo Entérate Amén Un hombre sin estudios es un ser incompleto así reza un pensamiento de Simón Bolívar nuestro libertador ¿Tú quisieras continuar tus estudios? ¿Obtener una licenciatura o maestría? ¿Graduarte en una universidad americana pero estudiando en español? Estudia y gradúate en FGU Florida Global University Con clases 100% online adaptado a tu horario con docentes y tutores internacionales Plataforma de vanguardia y planes de becas Visítanos en floridaglobal.university Y empieza tus estudios de inmediato tu nuevo futuro Amigos volvemos con la segunda parte de Edualdía TV hoy viernes 19 de marzo con Edgar Paz Edgar Paz en la última parte en la primera parte del programa hablamos de lo que usted hace ¿No? Yo lo sé que tú ayudas muchas personas en todos los ámbitos financieros Obviamente a través de diferentes organizaciones hablaste es algo que ayuda a las personas Obviamente cuando hablaste de fin de lucro siempre la gente piensa bueno es que yo voy a regalar algo Yo tengo un pensamiento propio Tú puedes llevar a una persona a solucionar un problema inmediato como le regalas un refrigerador No tiene donde guardar la comida ¿Cierto? ¿No? Y tú le solucionas un refrigerador y guardas su comida y solucionas algo material Pero cuando tú le das estudio lo preparas para toda una vida No solamente desde que sube el aumento aumenta su ganancia porque pasa de un puesto normal a un puesto superior No solamente la autoestima que eso no tiene precio Segundo es la oportunidad de seguir creciendo ¿Cómo tú valoras todo eso que le estamos dando a las personas ayudando a través de la universidad Y ustedes para que la gente pueda estudiar? Mira, el hecho que hay muchas cosas de nuestro pasado Culturales, sociopolíticas Y vamos a hablar de directas de cada uno de los seres humanos Como un dicho que dice es mejor ser pescador que ir a comer o darte un pescado O sea, mejor yo conozco mejor cómo puedo pescar O sea, lo que dice vulgarmente o coloquialmente Nomás es el pescado, se llama pescar Exacto O sea, que eso sigue funcionando Desde tiempos Inmemoriales Todos necesitamos trabajar, esforzarnos Y desde tiempos atrás hay diferentes tipos de clases Pero las clases las hace la preparación José, hablando de la Biblia José es un esclavo Pero se destaca porque sabe escribir y leer En aquella época, claro Una gran ventaja sobre los demás O sea, entonces él llegó a ser el segundo al mando de Egipto Siendo un israelita Siendo un extranjero Y siendo esclavo Y siendo esclavo Y se casó con la hija de alguien importante ahí ¿Pero por qué? Porque era una persona Se preparó, pues Era una persona estudiada O sea, las personas, si no se preparan Yo voy a ser plomero Tengo que prepararme, flaco Yo voy a hacer, voy a restaurar refrigeradores Tengo que prepararme O sea, yo quiero tener mi propia industria Mi propia empresa Tengo que prepararme Tengo que prepararme Tú tienes que saber lo fundamental Para poder desarrollar tu empresa En todos los aspectos de la vida Entonces, lo que es la preparación Eso está tan actualizado para uno de cien Como para uno de veinte ¿Cuál es el problema? Que eso ya no es importante Según la teoría de muchas personas Y eso es por lo consiguiente Que hay miles y millones de personas Que si estuviéramos en la época bíblica Serían esclavos Esclavos, claro Tendríamos millones, millones de esclavos Porque una persona que no salga De esa situación paralela, plana, fija Que no rompe Es un esclavo Lo que pasa Claro, es un esclavo del sistema Le llega el cheque Paga la luz Paga el agua Paga el carro No pincha No cacha No batea No vende el hot dog No vende el ticket No pertenece al club Está fuera totalmente Llega a la casa Enciende la tele Se sienta en el sillón Ve los programas Se acaba Apaga Se levanta Se va Tiene otro hijo Es un esclavismo moderno Se muere Y a los dos meses No tiene ni una flor Mira, pero no es culpa del sistema Si lo pones de punto de vista No es el sistema El sistema funciona así Pero si tú destacas Te preparas Sobresales Tienes una idea Que es parte de la formación Pudieras romper ese esquema Claro Lo que pasa es de que Nosotros vamos a hablar de los hispanos Los hispanos saltamos Para llegar a Estados Unidos Muros Guardias Túneles Ríos Lagos Mares Lo que tú quieras Tanta barrera O sea, de todo Y cuando llegamos acá Toda esa gallardía Toda esa valentía Se acabó Porque para tú Para prepararte Tienes que ser valiente Claro Las personas que no son valientes No pichan No cachan No batean Y son unos simples empleados Que ponchan una tarjeta Por eso me vienen las excusas No tengo tiempo No tengo dinero No puedo Estoy cansado O sea, las únicas personas Que quiero decirte Que las estadísticas son Dan Dan escalofrío Como dice una amiga Porque estamos hablando De cada mil personas Solamente menos de cien personas Deciden prepararse Menos del diez por ciento Menos del diez por ciento Y bajando Yo estoy completamente seguro Que si nos preparamos Y somos esas personas valientes Hacemos un poquito al lado el miedo Corremos riesgos La persona que no corre riesgos Es una persona que no va a llegar a la esquina No pasa Vuelve a entrar A no picha No cacha No batea No hace nada Y vuelve a entrar Al bateo Al jardín de los olvidados Porque son personas Que ya ni sus propios amigos Se recuerdan De muchos de nosotros Que vivimos ese rol Si usted es alguien Si usted es un plomero Muy preparado Usted va a tener muchos amigos Usted va a ser solvente Usted va a ser querido Usted va a ser amado Y va a ser una cosa Y va a ser amado Y eso es triste decirlo Que amemos a alguien Que nos da problema Que siempre viene a prestarnos dinero Que siempre O sea Es más Nos alejamos De ese tipo de personas Que Ya viene a prestarme otra vez La esposa te dice Dile que no Dile que ya no estás Dile O sea La esposa es el mayor obstáculo Pero si llega Es el doctor Edgar O es el Lamentablemente es así Entonces tenemos que entender Que esa es la sociedad Ahora Que de bueno Que de malo Tiene eso Pues mire Le voy a decir Prepárese Porque es bueno Estar ahí Hay muchos idiotas Que llegan ahí Y se les olvida De donde De donde vienen Mucha gente idiota Pero eso son gente idiotas Pero gente inteligente Le va a saludar Y le va a respetar A usted No importando En el lugar Que usted esté Pero Hablando de usted mismo De ustedes O esposas De sus hijos O de la gente Que le rodea Prepárese Porque es la única forma Que usted va a tener Ese alivio financiero Porque yo entiendo Lo que usted puede estar viviendo Yo no lo sé Pero Pero Lo sabe Lo sentir Lo sabemos Pero El alivio financiero Es importante Para la paz Para la felicidad Para vivir tranquilo Rector Mira por ejemplo Hablando de eso De la gente Que se tiene que prepararse Y Hay diferentes formas Que hay de sobresalir Los deportistas Un ejemplo muy claro ¿Cuántas personas Llegan a la Cúpide? Muchísimas Cien Pero de esas cien personas Que llegan a la Cúpide Hay decenas De miles Que se quedan en el camino Entonces Si la gente No se prepara Se quedó en el camino Todos los equipos Ahorita Por ejemplo De la Grandes Ligas Hablando de los temas Veibolitos Que los nombraste No caché No pichan No hace nada Están preparando el programa Para que los muchachos Que están en las ligas menores Estudien algo Porque sabes que es como una pirámide O sea De 100 gente llega uno Y los 99 No hay que hacer Si inclusive No Los 99 No pichan No pichan Entonces Cargan una vida Inútil A los 20 años de edad No triunfaron Los lanzaron No estudiaron No se prepararon El bueno que los recibió Entonces Eso pasa con todos Los órdenes de la vida Yo te acuerdo Algo que tú dijiste Hace un momento La única forma A menos que ganen una lotería A menos que le dejes el dinero A menos que te metan En pasos irregulares Corrupción Eso es prepararse Y estudiar No hay otra No hay otra No hay un ejemplo en la vida En 2000 años que existe En el mundo moderno ¿No? Que vamos a 2010 Y 2021 Que no sea del esfuerzo propio Y lo que es el estudio Y la formación En cualquier nivel Amigo Vamos a hacer un corte Le quité la palabra A Edgar No, amén, amén, amén Amén Ya volvemos con la Tercera y última parte De Edualdía TV Junto hoy con Edgar Paz De El Grupo Entera Y ya volvemos con la Amigos, de nuevo aquí con Edgar Paz del grupo Entérate con la tercera y última parte del programa de Valdía TV hoy viernes 19 de marzo Edgar, hay un convenio entre Florida Global University y nuestro patrocinante y anfitrión de estos programas y el grupo Entérate cuéntanos cuáles son las bolas nuevas para tu grupo de influencia mira, precisamente lo que hablamos ¿qué es lo que queremos? queremos que la gente se prepare si va a sacar un curso corto que se prepare bien que comience a hacer las cosas como se deben de hacer vamos a poner hablamos de una persona que restaura refrigeradores ok, los va a hacer bien va a convertirse en una empresa que restaura se va a prepararse va a tener varios va a saber de administración es lo que te iba a decir no solamente saber refrigerar sino tiene que saber como contabilidad tiene que tener un abogado tiene que conocer el 1, 2, 3 porque aunque usted sea el mejor restaurador de refrigeradores pero no sabe el 1, 2, 3 y su competencia no sabe mucho de refrigeradores pero si sabe el 1, 2, 3 posiblemente sea más grande o sea que es lo que nosotros estamos tratando de hacer en Entérate a través de la universidad es que mayor número de personas tengan acceso al conocimiento de las diferentes oportunidades que presenta la universidad que son muchas y desde una licenciatura de administración de empresas y otras licenciaturas como cursos cortos de 6 semanas diplomados o sea hay una serie de alternativas para que las personas puedan estudiar para que puedan prepararse y comenzar a dar los pasos de convertirse en empresarios las personas que ven en Estados Unidos si no se convierten en empresarios no sé a qué vinieron acá porque ser empleado porque no está el sueño americano claro porque ser empleado acá con mucho respeto incluso a incluso a mis propios empleados porque yo les digo yo los quiero ver rápido fuera de aquí y que me llamen que ya tienen su negocio aunque me hagan falta pero el propósito es que el ser humano debe estar saltando yo tengo una persona que empezó a los 60 años 60 y pico de años él trabajaba en una oficina del gobierno en Puerto Rico cerraron su oficina y él fue uno de los damnificados no, no una bendición que lo hayan votado claro porque lo estimuló porque regresó a su naturaleza a él lo compraron por 35 mil dólares anuales esos 35 mil dólares anuales le sirvieron para comprar su sueño así estuvo casi 30 años 30 años por 35 mil dólares ¿qué es lo que pasa? lo despiden y pone su sueño su sueño era ser panadero y contrata a un mejor administrador contrata al mejor abogado hace una infraestructura pone una unidad de panadería no cansales el cuento ustedes compran muchos aquí en Florida compran el pan de él en los supermercados a cualquiera que usted vaya porque todos esos pan que usted ve largos metidos en papel los hace él en una después de 60 años él tiene ahora él tiene 11 años de estar en esto es un amigo personal mío ok ahora él gana mucho más de 35 mil dólares y cumpliendo sus sueños no no oye gana mucho más de 35 mil dólares mensuales él es millonario o sea que 35 mil dólares ahora se los gana en 2, 3 días creo o menos o sea todos tenemos la capacidad y aparte de eso su satisfacción personal era lo que él quería claro vino alguien le dijo te doy 35 mil dólares anuales y se volvió y le compró su sueño lo arruinó lo arruinó y le robó parte de su vida les invito familia ya en estos últimos segundos del programa no pierda su sueño agarre su sueño retome su sueño prepárese y mejor si viene aquí a la universidad le vamos a estar esperando aquí le van a tratar de una forma realmente muy especial no hay otro lugar tan especial para prepararse como este así que sinceramente se lo recomiendo y si no se quejan en entérate y yo estoy seguro que eso no va a suceder gracias por la invitación gracias bueno amigos este un programa muy bonito una persona que maneja muchas personas grupos de personas de bajo extracto con sueños personas que vienen a Estados Unidos porque es lo que tú haces y lo está invitando a estudiar ya usted sabe la única forma de triunfar en esta vida es con el esfuerzo diario con la preparación la formación por eso es que la formación es tan importante en la vida bueno gracias a Edgar Paz al grupo entérate bendecidos todos las redes su servidor jose.guarismayu.junior bueno amigos hasta la próxima vez y gracias por su tiempo saludos gracias a Edgar Paz